El término phishing es usado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta. La información que más frecuentemente buscan puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito o datos bancarios de la víctima. El estafador, conocido como phisher, se vale de técnicas de ingeniería social y se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica. Por lo general, un correo electrónico o algún sistema de mensajería instantánea, redes sociales, mensajes de texto o mensajes multimedia, a raíz de malware o incluso también con llamadas telefónicas. Expertos recomiendan hacer caso omiso de correos electrónicos procedentes de destinatarios desconocidos o sospechosos. Asimismo, no caer en correos que aluden a la codicia como aquellos que notifican una herencia, un premio de la lotería y sobre todo si no se ha participado en ninguna rifa o concurso. Y en caso de que parezca información oficial, más vale corroborar vía telefónica en las líneas de atención al cliente de la empresa a la que se alude. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.